que una entrevista más de Ángela Aguilar se hizo muy viral recientemente pues porque así como no queriendo, siento que Ángela todavía tiene esta inexperiencia de responder en las entrevistas, de saber hasta dónde llegar o hasta qué punto se tiene que hablar porque pues como que ha cometido una serie de indiscreciones, ya últimamente ya van varias donde expone cosas que la hacen quedar mal de pronto con el público o el público lo hace, lo toma mal y una de ellas fue esa entrevista que le hicieron para los billboards, vamos con la imagen Chimino esta entrevista que se hizo muy viral, donde a Ángela pues se le sale decir que la canción icónica de su papá de Me vas a extrañar, muy vieja por cierto, o sea ya de muchos años, muchos años atrás se la dedicó a su mamá y pues resulta y resalta que esa canción que si ustedes son generación Z pues no van a saber de qué canción se está hablando a lo mejor porque no les tocó, no es de sus tiempos pero pues supuestamente esta canción habla de una infidelidad vente por acá Chimino, yo les voy a leer un poco de lo que dice la canción dice lo siento por él pero más por ti, podrás sacarme del camino pero tu deseo se queda conmigo yo fui, lo sigo siendo y lo seré el amor de tu vida, aunque maldigas el haberme conocido y él te compró con su dinero, se llevó tu cuerpo pero no el deseo y pues bueno resulta que la gente dice ay pues que la Ángela anda revelando que la mamá le fue infiel a Pepe Aguilar pues porque esa canción de eso habla y lo peor es que en esa temporada de Pepe Aguilar en esa época también sacó canciones como la de por mujeres como tú o sea y pues también habla de una persona interesada vamos con las imágenes Chimino porque pues evidentemente no soy yo la que lo digo la gente, vean aquí están los comentarios de cómo dicen de tal madre tal hija, ella habla mal de todos y ahora lo hizo de su mamá aunque no sea verdad, ya la embarró, ya sabemos de dónde aprendiste este, por acá le ponen zapa porque pues anda ahí contando cosas que no debería andar contando la hija igual a la madre, este, dice por acá, esa nomás de regándola así, este, ¿qué? saca bien también de Pepe, me justa, es que dice me justa, saca de también bueno, no se le entiende muy bien ese comentario porque no está bien escrito dice por acá en otro comentario, y sí, siempre la arruina a la chiquita no se salva ni la mami por la doña haga algo con, porfa doña haga algo con su hija después de que se quemé que nosotros hablamos y nos reímos vio don Pepe, nosotros no somos de su mamá lo sacó y pues bueno, vente por acá Chimino miren, aquí pues obviamente la gente ahorita pues la trae en contra de la Ángela porque pues ahorita no la quieren mucho, ahorita no es la más favorita de México y pues todavía con esto, pues le andan nallando tres pies al gato pero yo digo, a ver, pues Ángela, o sea, Ángela sí la regó, sí la regó pero ella no le puso el cuerno a nadie o sea, no digan que su mamá, de tal palo tal astilla pero pues sí habla de una normalidad en este tipo de casos este, donde pues aparentemente pues Pepe Aguilar perdonó a su mamá y ahora están juntos y felices para siempre entonces, bueno, no sé, evidentemente aquí lo único que yo digo es que ya por favor, Ángela, ya no des más entrevistas, mija porque tu papá te quiere ayudar y tú como... o sea, el peor enemigo de Ángela Aguilar es ella verdaderamente, ella misma porque cada vez que hace una entrevista, este... porque no lo hace con la intención o sea, cada vez que hace una entrevista se le va de más, se le va de más dice algo que no tenía que haber dicho este... o... o ventila cosas que no tendría que estar ventilando pero pues así ahorita la traen con la lupa va a ver viendo qué hace, va a ver qué dice a ver a quién funa, a ver a quién revela sus secretos o a ver qué saca pues ahorita peor tantito entonces, pues vamos a ver si es real ese rumor, ese chisme que anda por ahí circulando en redes sociales de que supuestamente Pepe Aguilar ya no quiere dar conciertos aquí en México que justo por eso porque anda ahorita el hate a todo lo que da y pues que ahorita no quieren ya como quien dice, exponerse y también vi por ahí que hay una campaña nueva en Change.org donde querían quitarle lo del título de la mujer del año ah, pues se hace cuenta que también ahí mismo en esa misma plataforma pusieron una para que ya detengan el hate a Ángel Aguilar pero pues la pusieron también en inglés y digo, ay, qué payasos o sea, pónganla en español pónganla en español para que la ponen en inglés pero bueno, porque evidentemente esos fueron ellos o sea, no creo que no creo que este el público el público mexicano lo haya puesto en inglés este, pero bueno ustedes pónganos en los comentarios qué piensan al respecto también recuerden dejar aquí su bonito like compartan y suscríbanse a este bonito canal y por favor, don Pepe Aguilar ya, llévesela de vacaciones llévesela de vacaciones ya no la deje hacer entrevistas sola que no la acapare ningún medio ya, pues total lo peor es que ya hizo varias y de ahí van a sacar el chismencito pero ahorita usted llévesela de vacaciones mire, ya va a ser año nuevo ya va a ser navidad llévesela a Disney allá dos meses, no sé que se aleje de los medios de comunicación de las redes sociales para pues que no siga hundiendo más su pobre imagen porque pon tú que la carrera no porque el talento es otra cosa pero pues la pobre imagen sí, cómo la lavas pero bueno ustedes recuerden que aquí se van a enterar de todos los chismesitos que suceden córtale, échmelo